El Dr. Mendy Buró es psicólogo de la Universidad Diego Portales y doctor en Psicología Social de la Universidad del País Vasco Euskal Herrico. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, creador del Laboratorio y Observatorio de lo Cómico y miembro fundador de la Red de Investigación y Estudios del Humor. Ha publicado diferentes artículos relacionados con humor y personalidad. Actualmente se encuentra realizando una serie de estudios experimentales en el marco de su proyecto Fondesit de Iniciación titulado ¿Tiene el humor político un impacto en la confianza de la gente en los políticos? Enfocado en estudiar los efectos del humor político agresivo y de denigración. A continuación, la risa entra al laboratorio. Experimentos en humor. Yo soy Andrés Mendiburo. Probablemente algunos de ustedes tengan la intención de reír un poco hoy día. No lo van a lograr. Porque no soy particularmente gracioso. Es por eso que yo investigo el sentido del humor. Lo primero que uno piensa, o que al menos yo pensé cuando empecé a trabajar en el tema de la risa, el sentido del humor, etcétera, es... ¡Loco! ¡Humor! Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es humor? Las respuestas van a ser variopintas, diversas, en algunos casos contrarias. Si yo le pregunto, por ejemplo, a un médico, ¿qué es humor? Me va a decir humor vitrio, ¿cierto? Sobre todo por el sentido del humor de los médicos, ¿no? Una cosa muy fina. Si yo le pregunto a un comediante, ¿qué es el humor? Te va a hablar sobre la capacidad de producirlo. Si yo le pregunto a un niño, ¿qué es el humor? El humor va a decir, bueno, que es reírse, las cosquillas, quizás. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el sentido del humor? Lo más probable es que sus respuestas, como decía, sean variopintas. Entonces, uno parte, evidentemente, la presentación la hice yo, ¿eh? Un arranque creativo, un desgarro de mi buen gusto. La primera pregunta, que me la salte, por supuesto, es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humor? Esto es un parafraseo de una canción de Calamaro, por cierto, ¿eh? Esto está basado en el trabajo de Buch, que es un investigador suizo, que debe ser una de las personas que más ha aportado del estudio del humor. Y lo primero que uno puede decir, entonces, con respecto a, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humor? El humor es que no tengo idea, ¿sí? Yo, al menos, no sé. Lo que yo sí sé es de qué hablamos cuando yo estoy hablando de humor. ¿Por qué? Porque el humor ha sido atacado, como tantas cosas en ciencias sociales o en humanidades, etc., desde diversos puntos de vista. Lo que a mí me llama la atención, por supuesto, es la psicología, la psicología experimental, la psicología social. Sin embargo, los aportes de la lingüística al estudio del humor son, evidentemente, enormes. Los aportes también desde la antropología, desde la arqueología al estudio del humor. Los chistes que se han encontrado en Roma, en las antiguas construcciones, 3.000 años, y se encuentran chistes, usualmente atacando a suegras. Y no es chiste. En serio. Chistes con respecto a las suegras se han encontrado, por ejemplo, en antiguas construcciones romanas. Los aportes que ha habido desde la sociología, para entender, por ejemplo, cómo el humor fue una representación en la caída del muro de Berlín. Si bien muchos investigadores, y me sumo a ellos, dicen que en realidad el humor no tiene el impacto social que nosotros creemos, uno sí podría pensar que tiene efectos y, además, que el humor representa la forma de pensar de una sociedad en determinado momento. Entonces, partamos. Si nos orientamos desde la psicología, como decía, el humor tiene tres partes. Primero está lo cognitivo, vale decir, el córtex, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo yo creo humor y cómo yo comprendo humor. ¿Alguna vez le ha pasado que no entienden un chiste? Ya no a nadie. No, yo soy brillante. Mentira, a mí me pasa. A mí me pasa, yo soy brillante. Puede ser que tú no entiendas un chiste. Por un sinnúmero de elementos, ¿no? Culturales, idiomáticos, comprensión de ciertos contextos. Pero hay un elemento cognitivo que tiene que ver con entender un quiebre en la lógica. ¿Sí? Vamos a ver eso un poquito más adelante. El humor, aparte, tiene un componente afectivo. Y ese componente afectivo tiene que ver con cómo se manifiesta psicológicamente en mí. Si yo les pregunto cuál es la emoción que sienten cuando alguien les cuente un chiste, cuando están en un ataque de risa, ¿qué me van a decir? Humor, ¿cierto? Sin embargo, el humor no es una emoción. El humor puede ser subsumido, quizás, por la alegría. ¿Pero están sintiendo alegría? No es alegría, ¿cierto? Es como una cuestión tan placentera. Algunas se han reído hasta mucho. ¿Sí? Cuando uno se ríe mucho, no está experimentando solamente alegría. Es como una gloria repentina, a Hobbes le llamaba, ¿no? Una cosa, pura felicidad. Lo afectivo también tiene que ver con los aspectos sociales del humor. El humor es una herramienta social. El humor, la risa, por ejemplo, que no es un sinónimo, pero sí es una manifestación, tiene una función social casi darwiniana. Nosotros, a través de la risa y del humor, damos a entender que estamos jugando, que estamos en contextos lúdicos, que estamos afectivamente abiertos a estar con el resto. ¿Cierto? Cuando no usamos sarcasmo, ironía, sátira, ¿se entiende, no? Hay otro elemento que tiene que ver con el humor, sentido del humor en el psicológico, que es lo conductual. Básicamente, su manifestación y sus efectos físicos. Manifestación, nosotros podemos hablar de la risa o la sonrisa, si bien no es sinónimo. Uno sonríe o ríe muchas veces más de las que experimenta humor. Como cuando el suegro le hace un comentario en la mesa de... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es nuestro padre! ¿Sí? Y como yo... ¡No es gracioso! O lo que uno puede hablar con respecto al jefe, ¿no? Cuando el jefe hace un chiste extremadamente inadecuado, y uno, ¡Ja, no me despida! ¿Cierto? La risa ahí no está haciendo humor. Sin embargo, el humor puede manifestarse a través de la risa. Y ojo con esto, ¿eh? La risa es un elemento social. Si yo les cuento un chiste ahora y lo encuentran muy gracioso, probablemente se van a reír porque hay otras personas. Pero los estudios muestran que cuando se le cuenta el mismo chiste a una persona, que es equiparable, al menos en términos y condiciones, esa persona no se ríe. Porque la risa y la sonrisa es social. Puede estar experimentando lo mismo. Pero la manifestación solo se hace cuando hay otras personas. O situaciones que son pseudo-sociales, como por ejemplo, estar viendo una serie de televisión o un programa, graciosísimos, o sea, o gigantes, por ejemplo. Los efectos físicos tienen relación con, por ejemplo, la liberación del control de fínteres, el dolor de músculos, etcétera, que son cosas que aparecen cuando existe esta agitación en la respiración. Aparecen también en todas las especies que ríen y que al parecer experimentan humor, como son algunos primates, las ratas, los perros, algunos políticos. Se entiende que eso... Me río de los políticos porque es uno de los grupos de los cuales me puedo reír y ya lo vamos a ver. Pues bien. Eso es más o menos lo que psicológicamente es el humor. Sin embargo, hay otros elementos. Otras cosas que nosotros usualmente nos preguntamos con respecto a esta experiencia, que usualmente no queda tan claro. Sobre todo, ¿de qué nos reímos y cómo hacemos reír? ¿Alguien acá considera que los chistes que atacan a, por ejemplo, homosexuales, son graciosos? ¿Sí? Puede serlo, ¿cierto? Depende del contexto. Depende de dónde estemos parados, ¿cierto? Depende de con quién estemos. ¿Alguien acá piensa que reírse de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¿Está bien? Sí. O no sé, bueno, si no, no lo digan voz alta, ¿no? Pero probablemente sí. Yo no me considero una persona homofóbica de ninguna forma. Es más, creo que soy todo lo contrario, yo tengo una forma de pensamiento bastante liberal. Sin embargo, me pueden contar un chiste sobre homosexuales y me puedo reír. Un chiste que denigre a los homosexuales y me puedo reír. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque soy un infeliz? No. ¿Porque soy inconsecuente? Tampoco. Sino que porque hay un proceso relacionado con lo cognitivo y lo emocional que está jugando a la par. ¿De qué nos reímos? ¿Y cómo hacemos reír? Tiene que ver con eso. La teoría clásica, desde los 70, sobre todo con la emergencia de los estudios cognitivistas en psicología y en muchas otras áreas, plantea que nosotros nos reímos porque aparece una incongruencia. algo que no es como debiese ser un quiebre, un guión semántico social que se ha roto, etcétera. ¿Alguien le gusta a Monty Python, por ejemplo? A mí me encanta. O la película que le guste, que sea muy cómica, muy graciosa, qué sé yo. ¿Qué es lo que hace que Monty Python o cualquier cosa que ustedes consideren graciosa sea graciosa? Una sorpresa. Algo inesperado y seguro. ¿Sí? Si una incongruencia, por ejemplo, si no es en este momento yo mismo empezara a flotar en el cielo y empezara a dar vuelta y saliera luz de mi cuerpo, etcétera, ¿ustedes se reirían? No, sería súper incongruente. No, claro, sería un exorcismo probablemente. Sería muy incongruente, pero no sería gracioso. La incongruencia en sí misma, este quiebre de lo que uno espera, esta violación de ciertas reglas, no es suficiente. Otra teoría muy fuerte con respecto a por qué nosotros nos reímos de algo, por qué algo puede parecernos gracioso o hilarante, es la teoría de la superioridad. La risa, ustedes conocen un libro que se llama La risa, ¿no? De Bergson, típico libro sobre humor, etcétera. Bergson defiende la idea de que las cosas son graciosas porque hay agresión. ¿Sí? Porque nosotros nos estamos riendo de alguien o de alguna situación. Hay una superioridad. Yo estoy sobre otro y me puedo burlar de ese otro. Aristóteles considera lo mismo. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la palabra humorista, antes no simbolizaba a la persona que hace humor a propósito. Antes, el humorista era aquel que te hacía reír sin quererlo, el patético. Ese es un humorista, me estoy riendo de él. Acá no hay nadie, por si acaso. No estoy apuntando a nadie. La superioridad y la incongruencia. Puede ser que entre las dos expliquen. Sin embargo, hay una tercera línea que para los psicoanalistas esto es una maravilla, que es lo que plantea Freud, y mucha gente antes que él. Tiene que ver con la descarga, la descarga de cierta tensión o arausa al psicofisiológico. Cuando yo te cuento un chiste, por ejemplo, ¿en qué se aparece? Ah, ah, ah. Tú empiezas a crear tensión y te sientes tenso. No entiendo, no entiendo, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Quiebre! ¡Lógica! ¿Dónde está la lógica? Y yo te lo soluciono con un remate, hay una descarga emocional. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Porque una, una activación, esa activación liberó. Es muy interesante, hay estudios clásicos donde a los diferentes grupos de personas les inyectaban ciertas soluciones que harían que se activaran más ante el humor u otro tipo de estímulo. A la gente que se le inyectó esta cosa para aprenderlo frente al humor, dijeron que era lo más gracioso que habían visto en su vida. O sea, vieron una película de los tres chifrados, pero esto es demasiado gracioso, es graciosísimo. O sea, quiere decir que efectivamente si yo inyecto para usar, la gente considera más graciosas las cosas. Por eso, por ejemplo, se dice que la gente que fuma marihuana, no lo hagan en sus casas, la gente que fuma marihuana, ríe tanto, porque no solamente una conducta refleja, sino que aparte se crea mucho arausal. ¿Veis? Que es un arausal más psicológico y fisiológico. Ahora, sin embargo, si yo tomo la incongruencia, la agresión o superioridad y el arausal o la descarga afectiva de energía, etcétera, no tengo el encuadre de por qué algo me parece gracioso. Piensen en el chiste, piensen en la película que les dije. ¿Les puede parecer gracioso eso solamente con estos tres elementos? ¿Por qué me parece gracioso el chiste de los homosexuales? ¿Por qué me puedo reír de las feministas? ¿Por qué me puedo reír de mí mismo? Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero yo soy pelado, por ejemplo, y yo me río de mi calvicie, porque si no se ríe el resto, ¿no? Yo me río de esas cosas, yo me puedo reír, pero yo no considero que sea especialmente hilarante ser pelado, no considero que hay algo hilarante intrínseco en ser mujer o feminista o algo intrínseco en ser homosexual, algo que lo haga gracioso. Ruch, este autor que les decía, hizo un estudio, aplicó una cantidad de chistes enorme a un montón de gente e hizo un análisis que en psicología y en ciencias sociales en general se hace mucho y que son análisis factoriales, ¿no? Ver cómo se agrupan estas cosas, cómo se agrupaban los chistes y lo que él esperaba era ver cuáles son las características que pueden hacer que las cosas sean graciosas y si las características son diferentes y él halló finalmente que efectivamente hay estructura y hay contenido. A usted algo le puede parecer gracioso por la forma en la cual se le presenta o por el contenido que se le está presentando. La estructura básicamente se puede dividir en dos y fue lo que él observó y lo que la mayoría de los estudios consecuentes han observado. Están los estudios, o sea, el humor de incongruencia con resolución y el humor de incongruencia, el sinsentido. Incongruencia con resolución sería, por ejemplo, estas dos impresoras que están conversando, y de repente una impresora le dice Pulpa Susana, Susana la impresora, ¿no? Susana, yo me encontré este papel y es un test de embarazo. No sé, creo que es tuyo o es impresión mía. ¿Dónde está lo gracioso? Yo le estoy generando una incongruencia. Le estoy diciendo hay dos impresoras hablando. Las impresoras no hablan. Es absolutamente absurdo, se quiebra una lógica. Sin embargo, yo soluciono esa incongruencia, resuelvo la incongruencia. ¿Con qué? Con una palabra que se doble interpreta. Impresión mía, ¿cierto? Algo que me parece a mí o es efectivamente algo que imprimí. Esa doble interpretación es humor de incongruencia con resolución. El humor de incongruencia pura, este es lo que ahí sale como sinsentido, es un poco más complejo cognitivamente, es un goce cognitivo sin duda alguna y es gusto de algunas personas. En general, por ejemplo, gente que es más orientada hacia la izquierda, más de pensamiento liberal, etc. Un chiste, por ejemplo, podría ser estar una persona en su casa y golpear la puerta. No sé, esta persona se acerca a la puerta. ¿Quién es? Soy yo. Abrió la puerta y efectivamente era. Ahí hay solamente incongruencia. Ahí no hay ninguna resolución. Y no les pareció tan gracioso como el chiste de la impresora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que uno trata de hacer, esta cosa como la lógica de la gestalt, que uno trata de cerrar este circulito, uno lo trata de hacer siempre. Estas son las dos estructuras que aparecen como goce. ¿Quiénes disfrutan más del humor sin sentido también? Los jóvenes. Los jóvenes porque les gusta, sobre todo el estilo de estar poniendo un puzle al resto de la gente. Con respecto al contenido, estructura y contenido, esas son las dos estructuras que encontró este autor, y con respecto al contenido, encontró un contenido que se podía diferenciar de esa estructura. O sea, un contenido que en sí mismo es gracioso, que no necesita ninguna de esas dos estructuras. ¿Qué contenido es evidentemente ese? El sexo. El sexo es el único contenido que se diferenció de cualquiera de estas estructuras. Los chistes sexuales son apreciados independiente de cómo sean presentados en esa lógica. Los chistes sobre homosexuales, los chistes sobre mujeres, los chistes sobre pelados, los chistes sobre políticos, todos pueden ser subsumidos en la incongruencia contra resolución e incongruencia. En cambio, los chistes sexuales son en sí mismo una categoría. Estos dos acercamientos, la superioridad, la incongruencia, etc., más lo que hemos visto respecto a estructura y contenido, solamente nos dan un indicio para pensar cómo una persona disfruta el humor. ¿Sí? No sé si les ha pasado alguna vez que conocen a alguien y dicen esta persona no tiene sentido del humor, no tiene esta capacidad de capturar el humor, como un sentido, efectivamente. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no entiende el chiste? Puede ser. ¿Por qué es amargo? ¿Por qué tiene esta cosa como baja alegría? También puede ser. El humor es una característica que nos es propia a todos. Todos usamos el humor de alguna forma o de otra. Algunos lo usamos mejor que otros, ¿no? El tema es cómo yo utilizo el humor. Y en psicología a nosotros nos interesa mucho determinar cómo las personas usan el humor. No si son más graciosas o menos graciosas. Eso está bien, es muy bonito, la creatividad, etc. No si entienden más o entienden menos los chistes, sino que cómo utilizan el humor para relacionarse con otras personas. Todos tenemos humor, todos somos un poco extrovertidos, todos somos un poquito narcisistas, todos somos medios neuróticos, todos somos pelados, quizás no ahora, pero mañana, créanme. UF, entonces, plantea los estilos cómicos. Y estos estilos cómicos se dividen en dos grandes áreas. Estos estilos cómicos son rasgos propios de la personalidad de cada ser humano que lo hacen experimentar el humor, ya sea capturarlo, crearlo, compartirlo, etc., de forma estable en el tiempo. Hay una línea que es la línea como positiva, los estilos positivos de humor, o los estilos cómicos en realidad, que son el humor, la diversión, el sinsentido y el ingenio. El humor, bajo esta definición, es entendido como una forma cómica a través de la cual yo me relaciono de forma benevolente con los otros. O sea, es una cosa afiliativa, ¿sí? En la cual también hay un interés de corrección. Por ejemplo, cuando una madre le echa un chiste a su hijo para que coma bien y le dice, uy, mira, comiendo así te pude ver hasta el desayuno. Oh, estás comiendo con la boca abierta, muy gracioso, todo el mundo se ríe, nadie le pega a nadie, etc. La diversión es el disfrute del humor, el payasear, el hacerse el payaso, el contar chistes, el querer ser el sentimiento de mesa, el hacer esas cosas. Eso es el estilo cómico de la diversión, usar lo cómico para alegrar. El sinsentido y el ingenio son dos formas positivas pero que son cognitivas. El sinsentido tiene que ver con lo que hablábamos hace un poco de la incongruencia pura, que es agradar y ser agradado por aquellos estímulos en los cuales no necesariamente hay un motivo por el cual algo sea gracioso. Pero aún así lo es. Por ejemplo, cuando yo les cuento un chiste sobre el tipo que está en la puerta y tú decís es un quiebre, lo paso bien, lo paso bien cuando las cosas no son como yo me espero. Y lo disfruto mucho. Así también está el ingenio que es otro estilo cognitivo que es esta respuesta inteligente. No sé si ustedes han visto CSI. En CSI, no sé, un programa como de muertes en diferentes lugares de Estados Unidos porque siempre se muere alguien todas las semanas de forma muy extraña. Y hay un personaje que creo que es Horatio, estoy seguro, que anda siempre como con lentes oscuros. Entonces ven el cadáver y está empezando la serie. Entonces va y hace un comentario inteligente. Entonces, no sé, esta persona tira en el suelo y al lado hay una taza de café. Parece que el café le llegó frío. Y se muero el lente y empieza la serie. Y es como, ¡ay, qué gracioso tu chiste! Lo que está haciendo es una respuesta ingeniosa. No sé si alguna vez o conocen, pero es evidente que sí, a esta persona que siempre tiene el chiste así, pero este es brillante. Hace asociaciones rarísimas en la junta, son graciosas y en un segundo. Eso es ingenio. ¿Sí? Eso es lo que en la época victoriana se denominaba humor. Solamente el ingenio. Un proceso cognitivo. Tiene que ver con mucha inteligencia, con creatividad, con ser psicólogo, pelado, etc. En el lado negativo tenemos estos estilos. La sátira, que es un equivalente del humor, como aparece ahí, pero la sátira es dañina. Piensen en la sátira política, por ejemplo. En la sátira hay un interés de corregir, pero de forma maligna. Por ejemplo, una madre con un trastorno una personalidad evidente y su hijo que está comiendo mal con la boca abierta entonces le dice así que ahora somos chanchos. Es un chiste satírico. Es humor, es comedia, pero es muy evidente. ¿Cierto? Hay daño. Hay interés de daño. La ironía, bajo esta definición, se entiende como hablar las cosas de forma contraria a lo que se quiere decir. Uy, que hay harta gente hoy día. Uy, que hace calor aquí. Uy, que no sé qué cuestión. Bla, bla, bla. Exageraciones que van en lo contrario. La ironía también tiene que ver con el sentimiento de grupo. Usualmente los jóvenes, por ejemplo, usamos, bueno, usan, usan la ironía como una forma de cerrar endogrupos, como una forma de clasificarse entre ellos porque nosotros entendemos lo que queremos decir. Los otros no. Nosotros sí. El sarcasmo es el humor que es solamente agresivo, que solamente busca atacar, destruir, etc. En los estudios que han realizado muchas otras personas, pero sobre todo yo, lo que he observado es que el sarcasmo es lo menos relacionado con el humor, propiamente tal, como con esta idea que nosotros tenemos del humorístico. Finalmente, el cinismo tiene que ver con el uso de lo cómico para criticar los valores. Por ejemplo, criticar a la gente que es religiosa o criticar a la gente de cierta tendencia política. El cinismo es usar el humor de esa forma. Yo toco los valores porque yo no tengo valores. No significa que yo sea una persona avalórica. ¿Es cierto esa palabra? Busquemoslo. Lo que significa que yo sea una persona sin valores. Significa que yo me puedo reír de los valores. Que nada me importa. Yo soy un irreverente. No sé si han conocido alguna de las personas. Entonces, el humor puede ser experimentado, puede ser observado, puede ser visto de muchas formas. Sin embargo, nosotros sabemos que todos lo experimentamos, todos disfrutamos de la incongruencia, de la resolución, de la incongruencia pura o del contenido sexual. Todos somos capaces de crearlo, algunos de forma muy torpe. ¿Algunas han conocido a estas personas que tratan de ser graciosas y son en realidad inadecuadas? Es como, no, no, mal chiste. Bueno, eso es por un problema psicológico muy grave. Eso es un pronóstico de muerte. Nosotros, a partir de todo esto, en el laboratorio y observatorio de lo cómico, que es una idea mía, y le puse de esa forma porque la sigla quedaba como loco y dije, oh, qué loco. Laboratorio de observatorio de lo cómico. Si no, le hubiese puesto el laboratorio nomás, pero hubiese sido, quedaba como cojo. Nosotros entonces empezamos a hacer una serie de estudios, sobre todo apoyados en el Fondo de Sistema de Juegueira hacia el Estado de Chile hace dos años, en humor político. Esta serie de estudios y lo que yo llamo la radiografía del humor en Chile y lo que vamos a ver acá, están orientados sobre todo a algo que a mí me parece particularmente interesante y como es mi estudio yo lo muestro, que es, ¿qué está pasando con esta cosa de decir, ya no se puede reír nadie de nada? No sé si vieron al presidente de la República hace una semana aproximadamente que dijo, no, si está bien, mi chiste sobre la minifalda fue inadecuado, pero ya no nos podemos reír de nada, ¿cierto? Lo vieron, ¿no? Es un chiste sobre la minifalda, mientras más larga no sé cuánto, más corta no sé qué, y después le dijeron, puede ser un poco sexista, presidente, y dijo, está bien, sí puede serlo, pero ya no nos podemos reír, parece que hay nada, y mucha gente anda diciendo eso, yo por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, a mí me gusta estar en los escenarios, y yo soy parte de una compañía de improvisación teatral de los Playmobil, Dardignac, 91, ahí a la vuelta, viernes, 22, 30 horas, o sea, paga lo que ríes, ustedes pueden pagar lo que quieran, y luego pagan, si es que se reyeron, no se rieron, pero la risa es social, así que van a pagar mucho. Yo soy parte de esa compañía, y hace un tiempo hubo un problema con un juego que se llama Mala Leche, no sé si lo han visto, este juego Mala Leche básicamente tiene algunas cartas que para algunas personas resultaron ser un poco ofensivas, y dijeron, oye, no te puedes reír de esto, había particularmente unas cosas, unos chistes sobre violación, etcétera, no se pueden reír de esto, la compañía no se utilizaba esa temática, pero aún así el juego fue muy criticado. ¿Yo me puedo reír de la violación? No, 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 o sea, si no quiero ser sacrificado por ejércitos de personas molestas, exacto, no debería, sin embargo, hay gente que se ríe de la violación, hay gente que se ríe del abuso, hay gente que se ríe del homosexual, yo dije, pensé entonces, esta radiografía que yo haga, que nosotros hagamos, tiene que ver justamente y tiene que dar luces para dilucidar, ¿qué es aquello que nosotros consideramos risible, qué es aquello que nosotros consideramos no risible, ¿vale? Entonces, el enfoque está muy hacia eso. Entonces, lo primero, el chileno es pícaro, no sé si han escuchado eso, una cuestión que a mí me molesta bastante es cuando, o sea, no me molesta, no es que me enoje, así, cállate, como que alguien viene, cállate, y me pregunta, Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por suerte, ¿por qué el chileno es tan gris? ¿qué quiere decir eso? Es la pregunta más no científica que uno puede hacer, es como cuando alguien, no sé, ¿por qué eres tan tonto? No te está preguntando algo, te lo está afirmando, ¿cierto? Nunca me lo han afirmado, se me lo han preguntado muchas veces. Cuando alguien me dice, entonces, ¿por qué el chileno es tan gris? ¿o por qué el chileno es pícaro? Todos los países y todas las culturas tienen definiciones de sí mismas que van en la misma lógica. En Sudamérica, todos creen que son pícaros, ¿vale? Bueno, los brasileros, voy a dejar un decelo desde la semana pasada. Entonces, lo primero que yo hice fue a un grupo o a una muestra representativa de la población, estoy hablando de una muestra enorme de personas, con encuestas cara a cara, o sea, un muestreo de encuestas fantásticas, hice yo, un diseño maravilloso, o sea, esto podemos decir que es representativo al menos de la región metropolitana en Chile, estamos hablando con un error de cerca del 3%, o sea, estamos jugando en una buena lógica, y le hice una batería de test a todas estas personas. La mayoría de los resultados que ustedes están viendo acá están corregidos por sexo y edad y nivel socioeconómico. Corregido significa que como que lo estáis nivelando para ver los efectos diferenciadores, etc. ¿Qué es lo primero que aparece cuando te dicen que Chile se usa mucho humor agresivo? Es verdad, pero se usa menos que el humor blanco. En Chile, los estilos humorísticos que más utiliza la gente son los estilos positivos, los primeros cuatro. Estos que se observan acá, solo quería hacer esto, estos que se observan acá. Los estilos negativos se utilizan poco. Uno podría decir, bueno, hay un sesgo también en cómo preguntas tú a una persona, ¿está usted de acuerdo con reírse de los demás en Málaga? Lo que hicimos acá fue aplicar una escala, una escala que está validada a nivel internacional y que, afortunadamente, no es sensible, o sea, es sensible a capturar la deseabilidad social. Por ejemplo, también se puede corregir el puntaje hasta cierto punto. La deseabilidad social no se puede corregir estadísticamente de manera muy correcta. Sin embargo, estos puntajes pueden considerarse como puntajes relativamente puros respecto a cada uno de estos estilos. La primera respuesta, entonces, ¿el chileno es pícaro? Bueno, puede serlo, pero principalmente, el chileno no usa un humor positivo, el chileno y la chilena. Luego, nosotros dijimos estructura-contenido. Hay un autor español que se llama Hugo Carretero Dios, ese es su nombre, en serio, y Hugo Carretero Dios tiene una tesis doctoral muy buena y una serie de estudios sobre estructura y contenido del humor. Y yo, sí, así se llama, Hugo. A pesar de lo que uno pudiese pensar, a pesar de lo que uno pudiese pensar, él no solamente trabaja con la idea del contenido sexual, sino que también trabaja otros contenidos de denigración, que son lo que acá aparece como anti-hombre y anti-mujer, ¿sí? y agresivo. Él dice, no solamente el contenido sexual es diferenciable de la estructura, sino que hay otros contenidos, el contenido agresivo, el que ataca al hombre y el que ataca a la mujer. Entonces yo tomé la escala que él creó, adapté un par de cositas y se la apliqué a la gente. Misma lógica de resultados. ¿Qué es lo que le parece más chileno, o sea, más chileno, ok, más gracioso a una persona chilena el humor con una estructura de incongruencia con resolución? ¿Sí? Esto es súper relevante, en serio, esto es muy relevante porque quiere decir que si una persona, por ejemplo, se ríe de un chiste sobre homosexuales, no quiere decir que sea homofóbico, quiere decir que está disfrutando el placer sexual de la lógica. Hay un quiebre cognitivo que le parece gracioso. A mí me pasa eso, ¿cierto? Les voy a contar un chiste que es lo menos ofensivo que encontré dentro de todos los chistes que hemos utilizado en los estudios. Hay un bar, y en el bar, está el dueño del bar que de repente sale muy de noche, sale, y afuera hay dos tipos. Y uno de los tipos está con dos dedos en el trasero del otro tipo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? No, no, tranquilo, le estoy tratando de inducir el vómito. Pero eso es por la boca. Es que espera, que le meta los dedos en la boca. ¿Yo me estoy riendo de los homosexuales ahí? Sí, no, ¿qué les pareció gracioso a ustedes? ¿Yo me estaba riendo de que dos hombres estaban teniendo una conducta que es un tabú social? No, probablemente les pareció más gracioso el quiebre que dicen en la lógica. No son homofóbicos. La mayoría. No son homofóbicos. ¿Vale? Luego, el contenido que más gusta es el contenido agresivo. Esto es internacional. ¿Sí? Los chistes extremadamente agresivos son extremadamente graciosos. Ahora, a nivel social, el humor agresivo tiene una función muy bonita, que es el del control social. Yo puedo ser muy gracioso, muy simpático y hacer unos chistes muy sarcásticos contra una persona y yo con eso controlo el comportamiento del resto de las personas. Las personas que observan bullying en general son menos proclives a molestar a las otras personas también. Porque saben que pueden ser víctimas. Esto es un estudio que se ha hecho en colegios. sobre todo. Luego, el contenido sexual, evidentemente. Luego, los contenidos que atacan al hombre. Luego, el humor incongruente y finalmente los contenidos que atacan a la mujer. O sea, efectivamente, parece que hay un shift social, aunque en este caso no hay un control de deshabilidad social. Así que, muy probablemente, y dado que el tema está en boga, la gente no consideró tan graciosos los chistes que atacaban a las mujeres porque no está bien considerarlos graciosos. O sea, el humor que no ataca a nadie, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá partí y yo dije, ¿de quién se ríe la gente? ¿De quién está bien reírse? ¿De quién está mal reírse? Y para esto, yo acudo a una cosa que se llama la ventana normativa, que es una idea que hace Thomas Ford en Estados Unidos, una idea de Crandall Ferguson y Vance, que plantean lo siguiente. Socialmente, usted se va a encontrar con tres macrogrupos. Macrogrupos. El primer macrogrupo es aquel contra el cual usted puede tener una afectividad negativa o un prejuicio negativo y a nadie le importa. O está bien incluso. Por ejemplo, si usted cuenta un chiste sobre pedófilos, nadie le va a decir, hey, respeta a los pedófilos. Los pedófilos también son personas. ¿Cierto? Usted puede reírse de los pedófilos. Está bien reírse de los pedófilos. O sea, está bien, pero vamos, puede hacerlo y nadie lo va a considerar tan terrible. Luego, hay un macrogrupo de personas, de grupos sociales, etcétera, con los cuales está mal tener un prejuicio negativo, por ende, reírse de ellos. Por ejemplo, niños en la Teletón. Hay un montón de chistes sobre niños en la Teletón, ¿no? No sé si han escuchado alguno, yo no voy a contar ninguno, por supuesto, pero hay un montón de chistes. ¿Usted les parece que está bien reírse de un niño que está en rehabilitación? No, no está bien reírse de ese grupo. Es muy claro que no está bien reírse de ese grupo, ¿cierto? Digan que sí, por favor. Pero, existe un grupo intermedio, un macrogrupo intermedio de personas y grupos sociales que a veces sí y a veces no. Por ejemplo, ¿está bien reírse de los haitianos? ¿Está bien reírse de las mujeres? ¿Está bien reírse de los pueblos originarios? ¿Está bien reírse de los colocolinos? Sí. Lo que nosotros hicimos fue tratar de recrear esa ventana en la población chilena a partir de una encuesta, análisis factoriales, una cosa muy similar y encontramos un primer grupo. Este primer grupo es aquel del cual está muy bien reírse. Búrlese todo lo que quiera de los religiosos, los políticos, las feministas y los estudiantes. Las feministas, sí, aparecen ahí. A mí me sorprendió mucho, pero bueno, no voy a manipular mis datos porque es la última vez que lo hice. Ríase, cuanto quiera de los religiosos, los políticos, porque está bien reírse de ellos. Si hubo este chiste de político, nadie va a decir, oye, igual respeto a los políticos, están haciendo lo que pueden. Hay otro grupo, intermedio, son cuatro grupos en este caso, que está relativamente bien reírse de ellos, pero eh, que son mujeres, hombres, niños y ancianos. ¿Qué tiene este grupo en particular? Que son genéricos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, es como los primeros que salva ahí cuando se está uniendo el barco, ¿no? En cambio, en este primer caso, ese grupo de ahí son grupos específicos. Luego hay un grupo, quizás no sea tan bueno reírse de estas personas, pero aún así puedes hacerlo. Homosexuales, transgéneros, transexuales, lesbianas, extranjeros, pueblos originarios. ¿Sí? Ellos están en el medio. Es más incorrecto que correcto reírse de ellos, pero no es completamente incorrecto. ¿De quién es absolutamente incorrecto burlarse? De la gente que vive en la pobreza, las personas con discapacidades físicas o mentales. Esto en Chile. ¿Sí? Puede haber preguntado sobre bomberos, dueñas de casas, etcétera, pero las encuestas son caras y uno usa los grupos que juegan. Estos son los grupos que aparecieron y ante esto diseñamos un experimento, por supuesto. Este es un experimento muy sencillo, ¿no? Nosotros le dijimos a un grupo de personas, línea base, ¿cuándo acuerdo está usted con reírse de homosexuales? Entonces nos dijeron, estoy retando otro botón de nuevo, eso, homosexuales. Y un 44% mostró acuerdo. Dijo, sí, sí, acuerdo, o total, acuerdo, sí. Un grupo pequeño, menos de la mitad de la población. ¿Y de políticos? No, siete de diez personas dicen, está bien, hay que reírse a los políticos, porque responde a la lógica de lo que vamos a ver, está bien reírse a los políticos, está mal reírse a los homosexuales. A otro grupo, equivalente, comparable, de la misma población, les preguntamos lo mismo, pero después de contarles chistes que atacaban a homosexuales o que atacaban a políticos. Sí, dos grupos diferentes. Las personas que vieron los chistes que atacaban a políticos estuvieron más de acuerdo con reírse de los políticos. Esa diferencia, dado que las muestras son enormes, es estadísticamente significativa. Las personas que dieron el chiste que atacaban a homosexuales estuvieron menos de acuerdo con reírse a los homosexuales. ¿Qué quiere decir esto? O como nosotros lo traducimos al menos al castellano. Cuando tú tienes una impresión negativa de un grupo y consideras que socialmente está bien reírte de ese grupo, que aparezca un chiste, vamos, josemos, lo estamos pasando muy bien, está bien atacar a este grupo. Sin embargo, cuando tú consideras que está mal reírse de un grupo y aparece alguien y te cuenta el chiste, tú reafirmás tu posición. Ey, está mal. No nos reímos de los homosexuales en esta casa. ¿Sí? Baja. Nosotros dijimos, interesante, sin embargo, tiene que haber algo más. ¿Cómo te puedes reír de eso? ¿Alguien acá se ríe de la violación o se ríe de la muerte o se ríe del divorcio o se ríe de un montón de cosas? Probablemente sí, yo lo hago cada rato porque estoy enfermo. Nosotros no solamente preguntamos sobre grupos sociales, preguntamos sobre temáticas y las temáticas eran diversas, muchas, e hicimos el mismo análisis. Lo verde significa, está bien reírse de eso, lo amarillo, y lo rojo, no te rías de eso o te van a echar de esa fiesta. ¿Vale? Aprete otro botón. Eso. Buena. Ahí está. Para la gente en Chile, está bien reírse del divorcio, de los desastres naturales, de la muerte, de la religión o las creencias de otras personas, del sexo. Va bajando, usted puede decir cada vez menos de acuerdo, pero en general son temas que a nadie le importa que usted haga un chiste sobre eso. Si aparece un comediante o un humorista en el Festival de Viña y se empieza a reír de eso, bien, gracioso, hasta cierto punto, hasta cierto punto. No sé si recuerdan, se me olvida el estandapero del Club de la Comedia que empezó a hacer estos chistes sobre María, Jesús en el Festival de Viña y que fue, el pueblo evangélico se tiró, con razón, no sé si se tiene insultado. Bueno. Hay un grupo intermedio de temas, los accidentes, los actos terroristas, el aborto, el acoso callejero, la discapacidad física que es, no está tan bueno, no sé, a veces sí, a veces no, depende de cómo me siento hoy día. Y hay un último grupo de temas de los cuales usted no puede reírse, no lo utilice nunca para la risa que es la discapacidad mental, los detenidos desaparecidos, sobre todo, la pedofilia, el abuso de menores o el abuso de violación. ¿Sí? Si usted quiere caer bien, no se ría de esas cosas con personas que no conoce. Si son personas que usted sí conoce, puede usar el humor que usted quiera. Socialmente no tiene ningún aspecto. Esta última lámina la agregué solamente porque quería rellenar tiempo. A la gente se le hacía una pregunta, se le decía, ¿en qué se parece un zapato o un abogado? No le decíamos nada más. La primera pregunta que le hacíamos, nombre, edad, tanto, conocimiento informado, ¿en qué se parece un zapato o un abogado? ¿Qué estábamos tratando de medir con eso? La disposición a ser cómico, que es una cuestión que nosotros sabemos que correlaciona con mayor felicidad, mayor tiempo de vida, etcétera. Y lo que se observa es que, bueno, es un 70%, ¿no? Un 70% de las personas trataron de responder algo gracioso. No necesariamente lo fueron, la mayoría no era gracioso, pero trataron de serlo. ¿Sí? Es una disposición positiva. Siete de cada diez personas trataron de ser graciosas, lo cual quiere decir que tres de cada diez respondieron, no sé, aquí Dios da la pregunta, hoy que eres tonto, hoy que imbécil, bla, bla, ¿quién es usted? ¿Qué sé? Las diferencias entre hombres y mujeres, bueno, ahí no se ve la parte de abajo, pero las diferencias entre hombres y mujeres casi no existen, esa diferencia no es significativa. A nivel socioeconómico, A, B, C1, C2, C3, D, observamos que el nivel C3 puntúa bastante más bajo, esa explicación yo todavía no la encuentro, todavía estoy analizando, ustedes si se les ocurre algo me lo cuentan después. Y, en relación con la edad, es muy gracioso esto. O sea, no es tan gracioso, no es muy interesante. La gente más joven tiende a responder menos cosas graciosas, pero eso en general puede ser interpretado como una suerte de apatía o cinismo con relación a, por ejemplo, esto con el cinismo como estilo cómico. No quiere decir que idiota tu pregunta, eres tan estúpido, no existe como esta amarra social. Un último, no, 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 ¿alguien está aplaudiendo? No, no, no. Un último tema y que es justamente lo que yo más hago en el laboratorio, tiene que ver con el humor político. Y les voy a mostrar los resultados de dos experimentos. Uno, que está orientado a ver cómo el humor que ataca a los políticos puede tener efecto. Y otro, que está orientado a ver cómo el humor que usan los políticos puede tener algún tipo de efecto. ¿Qué efecto? Lo que vamos a ver ahora. Revisa de los políticos afecta la confianza en ellos. Esto está publicado el año pasado, Frontiers in Psychology, una muy buena revista, muchas gracias. Lo que se observa en este caso es lo siguiente, hay todo un racional a la base. Hace un par de años estuvo Edo Caró en el Festival de Viña y contó un montón de chistes sobre la presidenta, sobre su hijo, ¿se acuerdan, no? Pero fue, ¡fuah! una bomba de agresión, agresión contra los políticos, algo que no se había visto al menos en Televisión Abierta de esa forma. Al día siguiente la presidenta misma salió haciendo declaraciones al respecto sobre el respeto a las instituciones, etc. Fue editorial en La Segunda, fue editorial en El Mercurio, donde me citaron, por supuesto. Entonces, fue un tema que tuvo un impacto y uno de los comentarios fue, ¡Ey! Esto mina la confianza en los políticos y en las instituciones. Y yo dije, no lo sé, pero lo sabré, porque buscaré evidencia. Y diseñamos muchos experimentos de los cuales funcionó solamente, no, diseñamos experimentos pero les voy a mostrar un resultado particular. Nosotros trabajamos con tres grupos de personas, ¿sí? Esto es un experimento de laboratorio, gente que conseguimos que fuera al laboratorio, etc. Tres grupos. Un primer grupo experimental era un grupo que veía un estímulo cómico político, o sea, Edo Caroe en el Festival de Viña. Otro grupo era el grupo Control Humor, que no se aprecia ahí muy bien porque lo hizo en el mismo color de forma muy poco inteligente, por cierto. Ese grupo veía a Edo Caroe pero en el Festival del Guaso del Mue, donde no hizo chistes políticos y también lo editamos para que no hubiese chistes políticos. O sea, los chistes, o sea, mismo comediante, humor agresivo, perfecto. Y luego, un grupo Control que vio no humor, sino que vio solamente información política, relativamente agresiva. O sea, vio a Mochetti. ¿Sí? ¡Fome! Hicimos tres mediciones antes de que los grupos vieran los estímulos, inmediatamente después y dos semanas después. ¿Y qué observamos? En el tiempo uno, o sea, antes de que las personas vieran alguno de esos tres estímulos, cada uno de esos puntitos y líneas que aparece ahí es uno de estos grupos, ¿no? Ambos, o sea, los tres grupos estaban al mismo nivel, en 30. O sea, su nivel de confianza en los políticos era el mismo. Lo cual te dice que los grupos eran hasta cierto punto comparables, equivalentes, etc. Los sometimos, entonces, a ver estos diferentes estímulos. tiempo dos y volvimos a medir su confianza en los políticos. Entonces, el grupo que dio el control humor, o sea, Edo Caroe no haciendo humor político, llegó a 32 puntos. Esa diferencia entre 30 y 32 no fue significativa, no variaron. El grupo que dio control no humor, o sea, a Mochiaty, bajó su confianza en los políticos, inmediatamente después. O sea, Mochiaty afectó la confianza porque Mochiaty empezó a hablar de oye, no, pero nos están robando, nos están haciendo daño, entonces, no se puede confiar en estas personas. La gente que vio eso, que era serio, bajó, entonces nosotros dijimos, bueno, se murió el experimento, qué pena. Sin embargo, el grupo experimental, el que vio a Edo Caroe en el Festival de Viña haciendo chistes contra políticos, también bajó al mismo nivel. O sea, el humor tuvo efecto sobre la confianza. Lo que es más interesante todavía, porque esto es muy interesante, lo sé, es que dos semanas después, todos los grupos volvieron a un estado basal. Dos semanas después, volvimos a llamar a las personas, le hicimos las mismas preguntas y todos volvieron al mismo estado. O sea, cuando te dicen, no, esta cuestión está minándola, sí, lo está minando, pero al tiro, a las dos semanas ya se les olvidó. Hicimos el mismo experimento porque dijimos, quizás es la frecuencia, quizás una persona que recibe constantemente humor político y lo hicimos por WhatsApp. Le mandábamos todos los días, durante una semana, tres veces al día, WhatsApp a personas con chistes políticos, sobre todo mal imagen, etcétera. Y ahí no se encontró ningún efecto, porque claro, el nivel de control que uno puede tener en WhatsApp es bajísimo. La gente probablemente ni siquiera veía los cómics. ¿Qué es esto? ¿El humor tiene efecto en la confianza de los políticos? Sí, pero se acaba. Da lo mismo. ¿Me apuro? No. No sé si ustedes conocen al presidente de la República, Sebastián Piñera, o Donald Trump, por ejemplo, no sé si lo conocen, presidente de Estados Unidos. Ellos, les gusta usar el humor. Les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera hace un tiempo, cuando estaba siendo candidato a la presidencia, hizo un chiste sobre el abuso, la violación. No sé si se lo acuerdan. En Melipilla creo que fue. En una acta de campaña dice, bueno, vamos a jugar un juego, ¿no? Los hombres, o sea, las mujeres se van a tirar al suelo, se van a hacer las muertas, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Y eso, explotó todo el mundo y Dios mío, ¿qué está pasando? No puedo hacer estos chistes sexistas, cómo están inadecuados. Luego, un poquito tiempo después, hace el chiste sobre el desayuno del cename en la radio, ¿se acuerdan? Que también fue como, ¡ah! No está inadecuado, etcétera, etcétera, Dios mío. Sin embargo, dos meses después, yo estoy lavando los platos en mi casa porque su abullo lavo los platos y escucho, está sonando una alarma, si acaso, si alguien se le está olvidando la pastilla ticoceptiva. Estoy lavando los platos y de repente escucho en la radio, el presidente Sebastián Piñera recibió a los deportistas de los Juegos Ode Sur y una cuña. Y en la cuña él decía, bueno, y nosotros les prometemos también que vamos a hacer reparaciones en el Estadio Nacional donde van a poder practicar porque ya está un poquito dejado y un poco viejito. Bueno, ustedes podrán decir lo mismo sobre el presidente, pero nada más. Yo dije, pero esto es brillante, esto es humor de autodescalificación. O sea, te piñera que siempre usa un humor muy agresivo y inadecuado, usó humor de autodescalificación y fue gracioso. El humor de autodescalificación en un político genera mucha cercanía y empatía. Es muy útil. Por eso Obama lo usaba a cada rato. Por eso Obama iba a Saturday Night Live a cada rato. Por eso Trump no le resulta porque Trump no se ríe de él. Se ríe poquito. Entonces, la pregunta es, ¿importa que un político use humor agresivo? ¿Importa cómo? ¿Importa, por ejemplo, si me dan ganas de votar por él o por ella? ¿Importa respecto mi opinión sobre esta persona? Para estos experimentos nosotros nos apoyamos en una teoría clásica de Festinger del 59 que es la teoría de la disonancia cognitiva. No sé si lo han escuchado. Disonancia cognitiva es básicamente valores, pensamientos, creencias que se ven enfrentados en una misma persona. Ejemplo clásico, el fumador. ¿Sí? o la fumadora. ¿Fumar te hace mal? Bueno, bueno, de algo hay que morirse. Yo sé que hace mal fumar. Yo lo sé, es evidente, sin embargo, igual lo hago. Experimento disonancia cognitiva como, ah, estoy haciendo algo que es malo, choca. ¿Sí? Nosotros tomamos la misma lógica y lo que hicimos fue tomar a dos figuras políticas en Chile. La expresidenta Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera. E hicimos memes con ellos como si ellos estuvieran contando chistes y se los presentamos a personas. Los chistes atacaban a homosexuales y eran chistes extremadamente agresivos, irreproducibles. Pero les voy a contar uno solo. La primera pregunta, ¿importa si me agrada o me desagrada el político respecto a qué? A la disonancia que yo experimento. Por ejemplo, si a usted le cae bien o tiene mejor disposición hacia Piñera y Piñera hace este chiste, usted va a considerar me pareció gracioso el chiste, pero la disonancia se da entonces si es que disfruto o no disfruto el chiste. ¿Qué pasa en este caso? Hay una diferencia entre hacer un chiste o un comentario serio también. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? En azul, los chistes, en naranjo, comentarios serios. Los comentarios serios se refieren al mismo chiste pero traducido a serio. ¿Sí? Por ejemplo, el chiste de las impresoras, pero una impresora le dice a otra que tiene la idea de que se encontró con su test de embarazo. Es lo mismo, pero no es gracioso. ¿Sí? Hicimos los mismos chistes que atacaban a homosexuales, pero como afirmaciones serias, agresivas. Y eso lo mostramos a distintos grupos de personas. Aquellos que tenían una evaluación negativa, acá abajo, del político, tanto Bachelet como Piñera, o los que tenían una evaluación positiva del político. Porcentajes. ¿Qué observamos? La gente que tenía una evaluación positiva, perdón, negativa, muchas gracias, lo que hace es que estoy viendo al revés, ¿no? La gente que tenía una evaluación negativa del político y escuchó los chistes, experimentó 42% de disonancia. Digamos que 100% es la máxima disonancia que usted puede experimentar estas personas experimentan un 42%. La gente que tiene una opinión, una evaluación negativa y vio los comentarios serios, también experimentó algo de disonancia. ¿Disonancia respecto a qué? ¿A cuánto le agradó el comentario o cuánto le gustó el chiste? Sin embargo, la gente que tenía una evaluación positiva del político, de Michelle Bachelet o de Piñera, y vio el chiste, experimentó muchísima disonancia por encontrarlo gracioso. ¿Por qué? Porque una persona que me parece maravillosa está haciendo algo que me parece muy malo y lo estoy disfrutando. ¿Cierto? Acá está todo controlado. Me refiero, controlamos la actitud hacia la homosexualidad, el sexo, la edad, todo. Esto es un ancova clásico. ¿Vale? Entonces, bien, sabemos que a la gente le causa algo, sobre todo y especialmente cuando es un chiste de un político que me gusta. ¿Pero pueden hacer cambiar mi opinión? O sea, ya, una cosa es que experimenté disonancia, ¿pero puedo cambiar de opinión por ello? ¿Cuán de acuerdo está usted con reírse a homosexuales? Se le hizo esta pregunta a personas que experimentaron alta disonancia o baja disonancia, ¿sí? Con respecto, nuevamente, a los chistes o los comentarios serios. ¿Y qué se observó? La gente que experimentó poca disonancia en chistes y comentarios serios estuvo relativamente parecido respecto a su opinión de si está bien reírse de los homosexuales. O sea, baja disonancia, a mí personalmente no me pareció especialmente gracioso, ¿está bien reírse de los homosexuales? Sin embargo, la gente que experimentó alta disonancia y vio los chistes estaba mucho más de acuerdo con reírse de los homosexuales. ¿Por qué? Porque tienen que reafirmarse. Porque están experimentando disonancia y dicen ¿es bueno reírse de los homosexuales? No, sí, está bien reírse de los homosexuales. O sea, no es que yo sea un desgraciado que me reí de los homosexuales, sino que está bien reírse de los homosexuales. Ahí la disonancia lo que está haciendo es que tú exageres tu posicionamiento o, puede no ser una exageración, sino que puede ser una presentación más transparente y verídica de lo que opinas respecto a reírse de los homosexuales. Como estás viendo, probablemente, porque estás experimentando una alta disonancia, los que experimentan la alta disonancia son aquellos que gustan del político. Como estás viendo que alguien que te gusta también está haciendo algo, tú lo encontrás también más gracioso y por ende, tú decís que si lo hace esta persona está bien. Entonces, cuando una persona como un candidato a presidente o cualquier político hace un chiste que ataca a otro grupo, las personas que lo apoyan pueden empezar a manifestar mayor prejuicio contra ese grupo, especialmente cuando es un chiste. no es inocuo. ¿Afecta la opinión que tenemos del político? Le preguntamos a las personas, a un grupo de personas antes y a otro grupo después, cuánto le gusta Michelle Bachelet o cuánto le agrada Bachelet o Piñera, dependiendo del grupo que le haya tocado. Acá están los que vieron chistes y los que vieron comentarios serios. Acá está si es que la persona respondió antes de ver el chiste o el comentario serio o después de ver el chiste o el comentario serio. La gente que vio los chistes antes y después manifiesta la diferencia un 2%. O sea, el humor no cambió la opinión de las personas. Pero los comentarios serios, los comentarios serios agresivos antes y después muestran una variación. Esta diferencia entre este 53 y este 44 no es estadísticamente significativa, ¿vale? Pero esta diferencia sí lo es porque los tamaños de los grupos son diferentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que vieron humor político no cambiaron su opinión sobre el político. Probablemente en algunos de los casos, sobre todo los que experimentaron alta disonancia porque solucionaron la disonancia. ¿La solucionaron cómo? Diciendo está bien reírse porque esta persona que yo admiro se ríe de los homosexuales. Lo que se denomina racionalización. gracias.